¿Cuál es la competencia de Balón Parado? No lo pueden mirar porque ya todo es falta, si ustedes la miran pues no sé, porque también pueden ser medios aquí de este ley y siempre van a ir a favor, ¿verdad? La otra cosa es la falta siempre, favor no es extraña, nunca la pitan, no sé pues, el arbitraje si no trata de mejorar no vamos a poder dar un mejor espectáculo. Sin embargo me voy con la cabeza en alto porque sé que con un grupo de jóvenes hemos tratado de plantear un partido de no rendirnos, siempre fuimos al marco, por ahí no se nos dio las oportunidades de gol, sabemos que este ley está bien estructurado, por eso trae a ese tipo de jugadores, ¿verdad? Para poder marcar la diferencia, nosotros trabajamos un proceso con jóvenes, ¿verdad? Y sin embargo pues, como les digo, me voy con la cabeza en alto porque sé que venir a este ley y proponer aquí en casa de ellos, apretarle la salida, apretar arriba, creo que eso me deja un buen saber de boca sabiendo de que pudimos haber hecho un poco más. Buscaste, sí, en los segundos 45 minutos. Sí, prácticamente todo el partido, nosotros veníamos con la mentalidad de sumar, sabemos que este ley es una cancha complicada, ¿verdad? Por un sin número de cosas, no me quiero excusar con los árbitros, pero sí, prácticamente es una claridad, ¿verdad? Si vos estás acá en cuenta, aquí nunca han pintado un penal a favor de ningún equipo, habiendo faltas ahí, los árbitros como que tienen temor, no sé por qué. La presión que ejerció, la presión de la marcación defensiva que ejerció el Real Estelí, ¿la sintió el equipo de Iriangén o cómo la considera la marcación? Porque eso le cerró los espacios libres a ustedes, ¿qué puede opinar usted? Claro que sí, también por momentos hizo buena presión, por momentos nos regalaba la salida, de igual manera nosotros le presionamos arriba también, nos complicamos un par de veces, igual él tiene una claridad de juego de Estelí en su propia cancha, que es muy bueno, no podemos obviar eso, pero sí, tratamos de proponer, de jugar y todo eso, hay noches como esta, ¿verdad? Que no te salen las cosas, que por ahí no pudimos concretar ninguna oportunidad de las que tuvimos, pero como le digo, tranquilo, porque sabemos que seguimos trabajando, todavía nos mantenemos con un equipo que tal vez es un presupuesto súper bajo, te liga una platilla tan alta que tal vez con otro equipo, si los otros equipos tuviéramos una mejor liga con todo el apoyo, ¿verdad? Pero así es, algún día el fútbol en nuestro país va a cambiar, todos los equipos van a tener el apoyo, ¿verdad? Y esperemos mejorar en todo eso, ¿verdad? Gracias a todos.